La verdad que sí, estamos a pocos días de inaugurar la cancha de pelota de mano ya, digo, unos 7, 8 días ya estamos inaugurando y, bueno, estamos terminando eso, estamos, bueno, como quien dice, trabajando para la comisión, ¿no? Una cancha que va a tener qué características, en principio, digo, las medidas son las normales, las oficiales. Sí, son todas las medidas reglamentarias y todo, la idea era hacer otra clase de cancha de pelota, pero quedamos con la más común de todo, porque todo el mundo pide una cancha de pelota, y es para el barrio, ¿no? Para todo el barrio, bueno, para todo Cardona, José Sánchez, ¿no? ¿Cómo va a ser el mecanismo de uso? Nosotros todavía no lo hemos armado, pero pienso que se va a cobrar una horita a la hora que se haga los juegos por partidos, se irá a cobrar algún porcentaje medio chiquito, nomás, como para que la gente vaya atrayendo gente, ¿no? Con preferencia para los socios. Sí, sí, va a tener preferencia socio y, bueno, para algún campeonato que se pueda hacer, y, bueno, y el cantinero que también vaya faturando un poco, ¿no? ¿Iluminación? Sí, también iluminación, ya tenemos, bueno, los caños están armados, lo que va faltando casi toda la iluminación, pero ya vamos a conseguir unos faroles LED, todas esas cosas que ya las encargamos. Y hemos estado mirando hacia el fondo también de la CB, ¿hay expectativas para la cancha de fútbol? Sí, tenemos la canchita de fútbol de 5, que la vamos a ir armando, bueno, como se ve, estamos armando los paredones, tenemos que, bueno, limpiar un poco el terreno y eso, por ahora va a quedar de pasto común nomás para quedar armadadito, hasta que ver cómo quedamos con los números y todas esas cosas para ir armando loco después de, con sintético, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la temporada de ciclismo? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay alguna expectativa de que se pueda correr algo antes de la temporada, bueno, que siempre allá se arranca sobre el verano? Sí, pienso que por ahora no tenemos, de la federación todavía no tenemos autorización de correr, pero los muchachos se están moviendo, están platicando, y bueno, la idea, por nosotros, calculamos en octubre, noviembre, alguna carrera vamos a poder hacer, y si lo autorizan, capaz que podemos hacer alguna encardona, acá por lo menos algo para ir mostrando el equipo, ¿no? Claro.